Estamos conectados con Jorge Enríquez, Jorge Enríquez es un político de una enorme trayectoria, fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue electo por Cambiemos en representación del PROM, recuerdo, allá por el 2003, desde el 2003 es miembro del partido y fue diputado por la Ciudad de Buenos Aires, también por ese mismo partido y seguramente con él podremos analizar todo lo que está ocurriendo en esta Argentina, que como bien sabemos es una Argentina que está en un momento complicado, difícil, con una situación económica y social y política demasiado turbulenta, por lo menos para mi gusto. Jorge Enríquez, es un placer saludarlo, Raúl Vázquez está de este lado, ¿cómo va? ¿Qué tal Raúl, cómo le va? ¿Qué dice de bueno? Muy bien, muy bien, acá con ganas de escucharlo porque se ha empezado a definir, ¿no? Este, la rosca política empieza a terminar y digo yo que de alguna vez, y por lo menos a partir de ahora seguramente los candidatos empezarán a hablar un poquito más de nuestros problemas que de sus cargos, ¿no? Así que, este, ¿cómo ve, por lo menos la situación en el PRO, ¿no? Con el acuerdismo de la reta contra el halconismo, digámoslo así, de Patricia Bullrich, ¿cómo ve esta situación y qué espera de las PASO? Bueno, primero yo le comento que de las PASO espero que el triunfo de Patricia Bullrich, creo que es la candidata mejor dotada para esta instancia, esto no es un mismo distanía a Horacio y a María Garreta, ni a Gerardo Morales, creo que son muy buenos administradores, pero que evidentemente, con este afán en el caso de Horacio, y a lo vista, yo a veces le pregunto, ¿cómo ir al dinero mal con los que nos tiran 14 horas de piedra y con señores como Chasqui, como Valdés, y tantos otros guadoteles, incluso más que están señalando que si pierden ellos, si ganan puntos por el cambio, se va a tratar una violencia. Sí, de hecho Valdés dijo, si toman el gobierno, lo cual el verbo tomar implica otra cuestión, no implica ganar, no muy peligrosa la manera en que habló Valdés, ¿no? Valdés y Fernández fueron siempre socios y son los cachafaces, yo los conozco de cuando estábamos en la región de transporte, y después del año 2003, son dos mil, mejor dicho, dos mil dos, son dos cachafaces, son dos personas que le da lo mismo lavado con un planchado, o sea, son gente que siempre puede gerir, son servicios que le paga, o sea, son personajes minúsculos de la política. En el caso de Valdés, que caía con su amistad con el Papa, al Papa se lo presenté yo cuando era Barbóvila, cuando era el estimado de la Argentina, porque, y eso le pone condimento a lo que usted dice, porque me vino a ver porque quería impulsarlo a Guillermo Lili como secretario de Culto, que está en ese eterno secretario de Culto de la Nación, entonces, venía a ver, para que yo intercediera ante el Papa, me pareció que era una persona correcta, no tengo nada particular contra él, no se ha destacado justamente por ser una persona agresiva, ni que esté con estos discursos fomentando la violencia, fomentando el derrocamiento de las instituciones, pero evidentemente Ferranes y Valdés fueron torrosqueros, recordemos que Valdés fue vacunado VIP, perdón, también fue vacunado VIP el señor Alberto Fernández, o alguien cabe duda que no fue vacunado. Entonces, bueno, yo creo que frente a esto, uno cuando viene esta situación, es preocupante, yo digo que es preocupante si gana el frente de Unidos por la Patria, o Unidos por la Plata, como se le dice ahora, por la Patria, y sí, por la Patria, evidentemente quienes alientan las tomas de los mapuches, quienes alientan que se buscan en algunos lugares del territorio argentino, de las banderas de la elección de Nicaragua, se canta el internacional argentino, a la par que se canta el de Venezuela o Cuba, evidentemente no están unidos por la parte, están unidos por otra cosa, están unidos simplemente por el poder y los aspectos que matifican que tiene el poder. El poder para ellos es un fin, un medio para ayudar a la gente, eso es toda una mentira que hacen. Enrique, me gustaría que nos plantee su punto de vista respecto de esta cuestión que ha surgido con las piedras y el caos que se ha generado en Ujujuy. Usted bien dice que tal vez la única que puede sacar este país adelante es Patricia Bullrich, porque bueno, Patricia lo ha demostrado, recuerdo cuando enfrentó a los gordos de la CGT, cuando tuvo una... me parece que fue interesante lo que hizo contra el narcotráfico, en Rosario, en Rosario en todo el país, y en algún punto, capaz que usted recién planteaba con criterio que Morales y la Reta, o la Reta y Morales, se les iba a complicar cuando tengan que negociar con gente como Yasky y demás. Ahora, ¿qué puede ocurrir ante la victoria de Bullrich, donde no va a negociar con ellos, y como bien dice Luis Juez, el peronismo va a salir con las molotov a la calle, esto va a generar un caos enorme, y a veces creo yo que parte del electorado puede estar pensando por ese lado, el acuerdismo de la Reta para que la paz social más o menos se mantenga, o el peronismo, la cámpora y todas las molotov en manos en contra del gobierno de Patricia Bullrich. ¿Qué puede suceder respecto de eso? ¿Cuál es su opinión respecto a este razonamiento? Tomo una palabra suya cuando dijo para que la paz social más o menos se mantenga, yo creo que la paz social o se conquista o se quiere definitivamente. Lleva más de 70 años que nos vienen diciendo que si no el peronismo no se puede ordenar, cuando uno pregunta qué es el peronismo, le responde que es un movimiento que su sema coge tanto a la izquierda como a la derecha, tanto al liberalismo como a las políticas más estatistas. En consecuencia, yo creo que es una mezcla rada del museo que viene ahí y que las que están ellos han mantenido una neva que no tiene estructura, que no tiene convicción firme. Yo creo que de buena manera es por todo decir basta. ¿Sabe por qué decir basta? Porque nos han tenido corriendo siempre con el miedo. Y el miedo es el que le da el poder a ellos. Si nosotros perdemos el miedo, ellos pierden el poder. Esto no lo dije yo, lo dijo Seneca Nerón. Tu poder, le decía Seneca Nerón, y me hace de miedo. Perdí el miedo, vos perdés el poder. Entonces, es que sí, si nosotros no perdemos el miedo. Y bueno, yo viví las 14 toneladas de piedras de adentro. Y me enfurecí cuando Lilita Carrió dijo, no, levantemos la decisión porque va a haber muerto. Pero los muertos lo estamos provocando nosotros. Se nos provocaba Eduardo Mercero cuando disparaba. Entonces, con el tema del miedo vamos a dejar que nos sigan robando, sigan la señora el presidente, el vicepresidente que se dice la presidencia cobrando 7 millones de pesos de jubilación, una guarangada. Cualquiera, cualquiera de nosotros estuviera jubilado, sabe que después cuando deja hacer un cargo tiene que optar por la jubilación o por el cargo que tiene. Y no cobra el cargo de ella. Sí, sí. Cobra la jubilación de la jubilación de la pensión de su marido, la pensión como vicepresidente, el sueldo como vicepresidente. Y claro, con el miedo, con el miedo ha sido no hubiera gozado. Hasta hubo una persona como a la F que se puso firme. Con el miedo cuando fue en la actividad del muerto Santiago Maldonado, alguien que quería jugar a hacer el Che Guevara y no sabía nadar. O sea, si querés jugar al Che Guevara por lo menos sabés cómo manejarte en la selva, sabés hacer un curso de supervivencia, pero no salgás y te lo hace presentar como un artesano que estaba ahí para promover disturbios. Vimos lo que estábamos viendo en el Jujuy, estamos viendo que Pitragal utilizando el muro que revolvió cuando yo el día que subí revolvió el micrófono y se lo tiró por la cabeza a Emilio Gonzó y Pitragal es el mismo que estuvo en plena pandemia en Formosa y dijo que había campos de concentración en Formosa para saber nosotros que a las embarazadas las terminas recuidas en campos de concentración en el más aberrante hacinamiento. Entonces, cuando lo de todo esto dice esta gente realmente nos ven teniendo porque sabe que hay mucha gente que dice mejor que sigan pero mejor que sigan ¿hasta qué punto mejor que sigan? ¿Qué paso sea para garantizar esto que estamos viendo nosotros ahora de Jujuy lo de Hermeneciano Cera esto es paso social? Yo, antes que esta paso social prefiero la paz del cementerio o mejor prefiero morir antes que ser esclavo eso clarito como el agua o sea la gente tiene que darse cuenta darse cuenta que esta paso social no es paso social pregúntele a la gente que allá tuvo que ir a trabajar y que tardó sí, sí desde ya pregúntele pregúntele a un escribado amigo mío que tuvo que ir a hacer un escritura el mismo tiempo la escritura se frustró con la plata que la tenía de la escribanía que podía estar sujeto a que se la robaran pregúntele a esa gente que opina de la paz social pierde la intranquilidad pregúntele cuando le meten una trompada a una mujer a la mata para robar un celular que justamente no es de última generación o el chico que lo apunta en la cara de cuatro años con el padre delante y el padre no sabe existir contra más ese chico yo le puedo hablar de paz social no hay que seguir con eso por la paz social si eso es así sin dudas pongamos debemos fugir lo copa la palabra retenir que la lean estos imbéciles que se la largan de si son de izquierda pero son de la como digo yo de la de la de la de la izquierda del cabillazo porque todos viven en Puerto Madero eh el señor Espiroso no vive en la matanza vi en Puerto Madero la señora Macari igual y así hasta el finito el señor Alvisto el señor Fernández donde vivía ya no viven en los barrios viven en un barrio gigantesco cerrado donde hay una seguridad superlativa como en Puerto Madero entonces pregútenle a esa gente la gente que padece como una de las montañas y esa espada social entonces uno dice con esto de que el vacunado vi Eduardo Valdés que repito siempre fue un cachafá porque siempre buscaba ¿sabe por qué los conozco? porque fueron compañeros míos y porque en algún momento me parecieron personas que realmente estaban bien inspiradas pero claro en ese momento tenían el poder de una banca de diputado de la ciudad cuando empezaron por los por los si fueron cambiando por las alfombras alfombras rojas los sillones mullidos fueron cambiando y se nos cuenta que el poder pasaba por otro lado entonces bueno así es enrique usted recién planteaba los barrios y me gustaría bueno para terminar y obviamente le agradezco mucho por este ratito para poder analizar este país me gustaría traerlo a su distrito de alguna forma usted fue diputado nacional por la ciudad de buenos aires y me gustaría cuál es su mirada respecto porque yo le digo lo que está pasando a veces y que capaz que no se dice mucho pero es algo que uno defiende la constitución pero por otro lado a veces parece que no la tiene muy en cuenta Jorge Macri va a ser candidato ahora en Apaso junto seguramente junto a Gusto para ver quién es el candidato a regir los destinos de la ciudad de Buenos Aires una persona que vive y actuó todo el tiempo en Vicente López ¿cómo ve eso? a nosotros la verdad yo trato de ser ecuánime en ese sentido a nosotros nos hace un poco de ruido bueno lo que ocurre es esto la constitución habla de oriundo la constitución de los porteños habla de oriundo en la ciudad autónoma de Buenos Aires o con 5 años de residencia inmediata anterior perdón 5 años de residencia no dice inmediata anterior es una sí yo entiendo eso no entiendo pero es raro es un tema no pero sabe lo que pasa sí yo entiendo que usted me diría que piensa que raro pero yo me siento siempre de la ley y la ley a mí me está indicando que es correcto este razonamiento o sea es correcto entre los requisitos de placer oriundo en la ciudad de Buenos Aires o tener 5 años de residencia o sea no dice que pueden ser que no tiene que ser o sea tener residencia en la ciudad no inferir a los 5 años entonces me parece que está limitado desde el punto de vista no es el mismo caso que para ser integrado del Poder Legislativo ahí sí expresamente lo señala en el Poder Legislativo sí expresamente señala y habla de la necesidad que la residencia hacía inmediatamente en forma anterior ahí sí así muy bien así que es el hecho yo sí puede hacer ruido también muchas cosas como por ejemplo que haya gente pero que a lo mejor no perteneció a una provincia como el caso de Cristina que es obviamente en la provincia de Buenos Aires fue llenadora por la plata toda la plata por Santa Cruz también eso eso puede ser pero es que está sí por eso puede ser legal puede ser legal pero a mí que el intendente Vicente López venga a hablar de cómo urbanizar los barrios de la ciudad me hace un poco de ruido pero bueno entiendo que puede ser legal Jorge Enríquez para mí ha sido un enorme placer este ratito con usted sinceramente es un lujo escuchar sus opiniones así que seguramente estaremos en contacto y sé que además somos colegas estamos los dos en el comedio así que seguramente nos podemos cruzar por ahí sí como no a su entera disposición que yo digo gracias muchísimas gracias un abrazo enorme a Jorge Enríquez gracias Jorge Enríquez a las 11 y 23 de la mañana bueno hablando un poquito como hemos planteado de la política de la actualidad que tiene que ver con las próximas pasos aquí en la República Argentina en la República Argentina